Y bueno gente, pues ya se lo saben, hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite Estamos en esta ocasión para el Fortnite del día de hoy, el número 92 que ya están viendo por aquí Y lo único que tiene es que aparece en inglés, si se fijan, todos los demás pues están en español y toda la cosa Pero bueno, este aún no aparece en inglés, acaba de salir hace unos minutitos Y nos dice que es accesible utilizando el spray del amor de roca cerca de una cascada de lava Entonces pues creo que la cascada de lava todos sabemos dónde se encuentra, es lo que escurre de lo que era el volcán Ahora la planta a presión, pero bueno, vamos a checar dónde está, si les interesa, en este videito Bien gente, pues ahora sí empezamos, ¿qué es lo primero? Pues el spray, el graffiti del amor de roca Que lo tenemos por aquí, lo único que hay que hacer es saber que ya lo tenemos, buscarlo y revisarlo Es precisamente este, es de la historia de las dos piedras que se fueron moviendo toda la temporada anterior A través del río de lava y toda la cosa, hasta juntarse Y pues bueno, es un graffiti conmemorativo de eso, te lo dan en el nivel 2 del pase de batalla En la parte gratuita Aquí está, como lo pueden ver, ya lo que pueden hacer pues es equipárselo O aunque no se lo equipen en los gestos principales, pues lo tendrán por ahí únicamente desplazando y desplazando Y pues la zona es precisamente aquí en la cascada de lava, el río de lava Ir a la isla más grande, esta roca mucho más grande que todas las demás La primera, la que está un poquito más arriba Pues bueno, lo único que hay que hacer es dirigirse precisamente hasta allá Como les digo, no hace falta que se equipen en el graffiti Lo pueden hacer aunque no lo traigan equipado en los primeros gestos, en los gestos principales Pero bueno, aquí si caen por este lugar ya lo pueden ver Pero estará bloqueado y nos dirá que es lo que tienen que hacer Entonces lo único que hacemos es usar el graffiti aquí Como dice, cerca de la cascada de lava Que aquí se los vale perfectamente Y el como ven, pues el 4 Byte se activa Es el número 92, nada más hacemos nuestro bailongo tradicional por aquí Y ya está activado Ya lo único que tienen que hacer es darle aquí en aceptar, en buscar Y listo, obtienen su 4 Byte número 92 Y bueno gente, pues como les decía No es necesario que tengan equipado el gesto del graffiti Porque aquí usé el de los Avengers sin tenerlo entre los gestos principales Únicamente hay que buscarlos Y pues bueno, ya nada más aquí nos aventamos un duelicito de bailongos Con este amigo que también venía a hacer su desafío Y agradecerles por ver Like, comentar, suscribir y compartir que me ayuda mucho Y comentarios como estos de Cristian, de Otoniel o de Miguel Me hacen dar cuenta de que pues Lo que estoy haciendo está funcionando Y eso es lo que me gusta, que les funcione, que les sirva de algo Espero seguir mejorando, ya saben que soy nuevo en esto Y pues si el compañerito ya se fue Pues nosotros también les decimos hasta luego Y chao, chao, cuídense Y chao, 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 chao Y chao, 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 chao Y chao, 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 chao